Bueno, pues si queréis empezamos ya con Tomás García Meraz, que nos va a enseñar cómo programar en Java en la PlayStation. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes. Antes de empezar, bueno, mejor lo vemos luego. Una cosa importante es que cada PlayStation, desde el modelo 3, tiene una máquina virtual Java. Tenemos la 3 y la 4. Esto no es exclusivo de la plataforma PlayStation, porque la máquina virtual Java que tiene es la misma que encontramos en cualquier reproductor de Blu-ray. De hecho, es un Java relativamente especial que lo podemos encontrar igualmente en los TDTs de primera generación, que eran más caros, que eran capaces de ejecutar aplicaciones Java. Está igual, yo creo, que los primeros reproductores de Canal Plus, de cuando se llamaba Canal Satélite Digital, en alguna variación, lo tenemos en algún reproductor de satélite, y en general es un Java de una especificación que creó Sun Microsystems hace ya muchos años, que se llamaba Java TV. La especificación estaba, yo creo, prácticamente muerta, pero en la página de Oracle todavía hay información un poquillo. Lo digo si queréis mirarlo. Lo importante de las aplicaciones Java en plataforma PlayStation o en plataforma Blu-ray no es en el fondo la plataforma como entorno de ejecución de las aplicaciones, que no tiene ningún interés, por lo menos a mi juicio, sino la capacidad de distribuir aplicaciones en disco con 50 gigas de audio y vídeo alta calidad que se reproducen en un hardware de menos de 100 dólares y se pueden ver en una televisión, incluso en una televisión de tubo. Las capacidades de Java aquí, básicamente, ateniéndonos al disco Blu-ray, son unas 50 gigas máximo de capacidad de almacenamiento, donde podemos meter audio, vídeo, algún ficherito con alguna limitación, lo veremos luego. Capacidad de acceso a Internet, igual que las PlayStation tienen red, cualquier reproductor de Blu-ray que no sea el más barato o más barato, tiene una pequeña conexión Wi-Fi o Ethernet y, además, todos se manejan con un mando a distancia. Esto, de una parte, digamos que condiciona mucho el tipo de aplicaciones que vamos a hacer en disco Blu-ray. A mi juicio, la utilidad más importante es el entorno educativo, porque, abandonando el concepto de un portátil por niño, one laptop for child, que habéis visto los programas o de informatización de aulas, no sé si conocéis la realidad educativa de la mayoría de los países subdesarrollados, incluso la realidad educativa de los pueblos en España. O sea, lo de un portátil por niño está muy lejos de ser viable, porque el portátil tiene un mantenimiento, necesita unos conocimientos, el portátil se queda obsoleto, el portátil tiene vulnerabilidades, dónde saco la conexión a Internet, de dónde saco los contenidos, cómo los distribuyo. Nos podemos ir a iniciativas que son más de salir en prensa, que si pongo un globo que me da conexión a Internet y tal, pero, a ver, ya, aterrizando, lo que tenemos es que las aulas de un ordenador por niño ni hablar, y lo que tenemos es dos salas de audiovisuales con una tele y un reproductor de discos. ¿De verdad? Y imaginaros en el tercer mundo qué es lo que solemos tener. Entonces, el disco nos proporciona, a mi juicio, una plataforma extraordinaria de distribuir una aplicación autocontenida en un disco que vale, en fabricación extensiva, pero no masiva, menos de dos dólares, y en fabricación masiva menos de un dólar, y en menos de un dólar podemos distribuir una aplicación educativa con vídeo y audio de alta calidad, 50 gigas de contenido, por un dólar, y podemos hacer una distribución masiva en aulas, donde ya tienen normalmente el material que necesitan, o como mucho necesitan un reproductor de 100 dólares. Eso es una realidad ahora mismo para, digamos, digitalizar la educación, más allá de iniciativas, le doy a cada niño un portátil, y formo a todos los profesores, y pongo un globo con Internet, y luego vienen, ahí, siendo realistas. Entonces, imaginaros además que hay contenidos que no varían mucho. Si yo doy anatomía, los huesos se siguen llamando igual desde hace bastante tiempo, siguen en el mismo sitio desde hace bastante tiempo, y con lo cual puedo hacer una distribución de contenidos educativos de forma muy sencilla, con un coste mínimo, y para ayudar a las necesidades de educación, tercer mundo, pero no tercer mundo, es que se puede hacer en España mismo, o en países de nuestro entorno. Bueno, en este sentido, yo os recomiendo un papel que publicó Microsoft Research China hace ya bastante tiempo, donde desarrolla bastante este concepto. Lo tenéis aquí, que es DVDs interactivos como plataforma de educación, solo que el lenguaje de programación de los DVDs es un lenguaje de scripting que se queda a años luz de lo que podemos hacer en Java, pero a años luz, y además estamos hablando de 4 gigas y no tenemos un control total del audio-vídeo, o sea que incluso si el papel de Microsoft lo ponía como una extraordinaria oportunidad para hacer aplicaciones de educación, ahora mismo en Blu-ray y con Java, esto se multiplica por dos o por tres. Las utilidades típicas que se le está dando ahora mismo a esta máquina virtual Java, es hacer los menús de los Blu-rays. Los menús de los Blu-rays, lo veremos más adelante, hay dos formas de hacerlo, con un lenguaje de scripting que hereda del lenguaje de scripting de los DVDs, está pensado prioritariamente para Legacy, para gente que es perezosa y no tenga ni ganas de aprender Java, y menús hechos en Java. Evidentemente, de hacer un menú, hay gente que se le ocurra un poquito más. Yo recuerdo de los primeros discos que salieron con una aplicación medianamente interesante, fue la película Iron Man, que creo que tenía un pinball, bueno, más o menos, aquí pongo el ejemplo de Disney, pero la idea es darle una vuelta a qué utilidades puedo tener junto con una película o junto con un contenido audiovisual de muy alta calidad y son 50 gigas, para tener, digamos, una oportunidad de negocio. Pongo aquí el ejemplo del aprendizaje de idiomas. No sé si os sonará una revista, que no sé si se vende o no, que se llamaba Speak Up, que venía con una película y tenía luego un método de aprendizaje a través de la película, pero que estaba desligado. Tenía por un lado la revista, por otro lado la película. Yo cuando yo lo conozco creo que estaba en VHS. Entonces, imaginaros eso, si yo pudiese controlar completamente el audio y el vídeo y ejecutarlo en un reproductor casero. Puedo distribuir como método educativo a gente que no tiene ningún conocimiento de informática, que lo que sabe manejar es esto, que hay gente de verdad que tiene dificultades para manejar un ratón y le puedo poner un curso de idiomas, con lo cual, porque yo puedo hacer Escucha y Repita, Fill in the Blanks, el todo, porque tengo un control total del audio-vídeo, puedo sobreimponer mis gráficos en Java, con lo cual puedo sobre la película montar un contenido, digamos, de educación de idiomas, por poner un ejemplo de uso. Esto, miradlo, no como que voy a lanzar un curso de idiomas, sino que ya hay gente que está lanzando una película, tenemos Sony Pictures, tiene una serie de películas, donde yo puedo proporcionar un valor añadido sobre esas películas. Un ejemplo que a mí me llamó la atención son la gente de MetaBeam en el Blu-ray de los Juegos del Hambre, creo que es en la versión norteamericana, que esto no llegó aquí, en un momento en el que la industria pensaba que la segunda pantalla era algo útil, es que hubo iniciativas de LG, de Nintendo, de Samsung, pues aprovechando que podíamos tener un control completo sobre la reproducción de la película y que además tengo una conexión de red y un programa Java, lo que hizo es que pudieses conectar tu móvil al reproductor de Blu-ray para tener, digamos, una segunda pantalla durante la reproducción, donde tenías funcionalidades absurdas, en plan, comento en Twitter si me ha gustado la escena o no, la uso de mando a distancia, o me salen aquí cuatro escenas, o en sí la funcionalidad, a mi juicio, no tiene ningún sentido, porque yo pongo una peli, me pongo a ver una peli, no comentar en Twitter si me ha gustado el arco o no, pero nos da una idea de que, pensando un poquito, podemos llegar eso aquí, a controlar la propia reproducción de la película con una segunda pantalla, igual pensad en posibles aplicaciones ligadas a un contenido audiovisual con dispositivos externos, con Java, con conexión a internet, puedo poner una pizarra compartida, puedo poner un chat, puedo poner conexión con las redes sociales, y todo esto, lo importante decimos, como decíamos antes, es con un coste ridículo de distribución a gente que no tiene ordenador, y no es una tableta, gente que no tiene ni siquiera la capacidad de tener una tableta, ahora estamos hablando aquí de un reproductor de 100 pavos, y donde con un poco de suerte podemos llegar a acuerdos con los distribuidores de contenido, ya digo Paramount, el Warner, Sony Pictures, para dotar de valor añadido a su contenido, en este caso mediante aplicaciones Java. Entrando un poquito en la parte más técnica, este gráfico que distribuía Sun, sí, Nacho se ríe porque este gráfico debe tener unos 15 años, sí, es como Sun originalmente organizaba Java, había un Java Enterprise Edition, que lo que hay arriba creo es una Sun 3500, pero bueno, que ha evolucionado un poquito, Java Standard Edition y la Java Micro Edition, la Java Card se sigue usando las tarjetas SIM, etcétera, esto queda fuera, la Java Micro Edition fue, es que no sé qué edades tenemos aquí, pero entiendo que los teléfonos con aplicaciones Java los hemos vivido, ¿no? Que te descargabas ahí cuatro mierdecillas en el Nokia o en el Ericsson, pues eso era M.I.D.P. que iba sobre una cosa que se llamaba CLDC. Había una Java un pelín mejor, un pelín mejor que se llamaba CDC, que era Configuración para Dispositivos Conectados, todavía me acuerdo. Sobre eso había distintos perfiles, había uno que se llamaba Perfil Personal, que era el Personal Profile, aunque aquí pongan la televisión a la derecha y sobre eso se montaban distintas aplicaciones. Aquí, aquí en el gráfico podemos ver incluso un teléfono en sobremesa, Alcatel llegó a sacar un teléfono en sobremesa que soportaba esto, una pantalla y un, que lo regalaba a Terra cuando con, joder, bueno, lo que, lo que tiene tener unos años. Entonces, sobre este Java Micro Edition que ahora mismo, digamos, está prácticamente sin usar, hereda todavía el Java que se ejecuta en estos cacharrotes. La máquina virtual es 1.4, yo sé que muchos cacharros están metiendo 1.5 y 1.6, el problema es que como estamos distribuyendo para un mercado muy amplio, nos tenemos normalmente que ceñir al perfil más bajo. Al menos que lo tengamos muy controlado, al menos que estemos distribuyendo para alguien que conocemos qué equipos tiene, nos toca distribuir para lo peor. Y si os acordáis de Java 1.4, es que faltan desde los for each, por decirlo de una forma, los enumerados, faltan los genéricos, falta un montón de características del lenguaje que se incorporaron en la 1.5, hubo un cambio enorme de la 1.4 a la 1.5, con lo cual es muy molesto. JSE, esto no es JSE, es Java Micro Edition, y el API está bastante, bastante incompleto. en particular, falta AWT, prácticamente falta entero, falta SWING, pero falta luego, no tenemos parsers XML, no tenemos, falta muchísima cosa que vamos a tener que complementar con bibliotecas de terceros. Bibliotecas de terceros para Java 1.4, que ni siquiera nos podemos ir ahora a la web de Apache y me descargo un SERCES o un algo, no, 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 tenemos que estar buscando qué versión en el histórico funcionaba con Java 1.4. Y luego una serie de APIs adicionales que nos proporciona la plataforma. En particular, el que nos interesa aquí es BDJ, hay uno que se llama DAVIC, que nunca he entendido para qué funciona, hace funciones de control de audio-vídeo a muy bajo nivel y yo creo que es que ni siquiera funciona. Javi, Javi es un API que creó Panasonic, no sé si lo detallo en alguna diapositiva posterior, pero por si acaso, Javi es un API que definió Panasonic para el control de dispositivos de audio-vídeo doméstico a través de HDMI, digo HDMI, de Fireware, Fireware. Lo que ahora sería el HDMI CEC, no sé si lo conocéis, que pasa por el propio HDMI y pasa los controles del mando a distancia, con lo cual yo, con el mando de la tele, controlo el ampli, pero no porque tenga programado el infrarrojo para controlar ambos, sino porque la tele lo recibe y por el HDMI se lo pasa al ampli. Pues esto, Panasonic hizo un intento hace mucho, mucho tiempo sobre Fireware que lo llamó Javi y además le metió un API Java por si queríamos desarrollar la aplicación sobre eso. Pues esto todavía hereda ese API. Y aquí comento que hay un aspecto, lo comentamos más adelante también, que es que la máquina virtual Java que hay dentro de los cacharros no es la de Oracle. Y muy a nuestra gracia es que ni siquiera es la de IBM o la antigua de HP. Es que son máquinas virtuales que han desarrollado terceras partes, con lo cual nos vamos a encontrar con bastantes bugs. La mayoría de estos cacharros la gente lo que hace programas son los menús, no aplicaciones avanzadas. Entonces las aplicaciones que encontrábamos, yo es que recuerdo, por ejemplo, errores en el substring de la clase string. Digo, ¿cómo poder errores? Y te toca reimplementártelo usando el index off porque en ciertas cadenas se equivocaba un carácter más o un carácter menos. Yo recuerdo haber estado trabajando con la gente de Hyundai, con los coreanos, porque teníamos un bug en red en las que las conexiones SSL funcionaban mal con los certificados de claves superiores a 512. O sea, serios problemas porque hay cada máquina virtual es de su padre y de su madre. Entrando un poquito en la máquina virtual que encontramos en PlayStation y en Blu-ray, como decíamos, es un personal Java. Por encima tenemos Java TV. Java TV define una serie de estructuras comunes muy parecidos a los applets de Java. Ahora lo veremos. Básicamente nos define cuál es el punto de entrada a la aplicación y cuál es su ciclo de vida. Que si el start, el destroy y el pause y creo que poquito a poquito más. Y sobre eso tenemos un API que se llama MHP. Y en particular, un API que se llama GEM, que es MHP ejecutable globalmente. Este API MHP es el que es común para un montón de cacharros de audio-vídeo, como decía, set-top boxes de TTT, de satélite. Algunas teles de Philips lo llegaron a incorporar. Estoy mirando a ver qué año. Yo creo que en el 2005 había teles de Philips a la venta en España que soportaban la ejecución de esas aplicaciones. Lo primero es que como no había demanda, la mayoría de los fabricantes decidieron ahorrarse el coste de incorporar esto que tiene Royalties. Entonces, el API MHP llegó a tener cierta relevancia. Para que nos hagamos una idea, en Italia, por ley, se determinó que todos los reproductores de TTT tenían que ser compatibles MHP y se subvencionó a los fabricantes. Bueno, no era obligatorio, sino que los fabricantes que metieran MHP en sus decodificadores de TTT recibían una pequeña subvención. Luego, la Unión Europea declaró ilegales las subvenciones y todo el cacharro se vino abajo. Pero, por lo menos, digamos, en Italia llegó a haber un parque de dispositivos que ejecutaban en MHP las televisiones bastante, bastante grande y un ecosistema de aplicaciones más o menos. Sobre MHP, aquí, como digo, tenemos una serie de APIs. Javi, DVB, si lo conocéis, es el organismo europeo que regula los estándares de televisión. DVB-T es la de TDT, DVB-C la de cable, DVB-H la de móviles que en España nunca se ha llegado a implantar, DVB-S el de satélite, con lo cual, si tenéis, no sé si alguien tiene televisión por cable, es DVB-C. Cualquier TDT, cualquier televisión con TDT es compatible con DVB-T. De hecho, están ya en pruebas de la DVB-T2 en Barcelona, con lo cual, en breve, nuestras teles quedarán obsoletas por segunda vez. Esto nos define una serie de APIs bastante útiles que, a pesar de ser un estándar europeo, se ha estandarizado a nivel mundial y da big, como digo, que no es un API sin especial utilidad y sobre eso, por fin, el de BDJ. Además de los APIs que hemos visto, y hay alguno más que no merece la pena ver, el API de Java.tv lo podemos revisar, todavía está, creo que el Java.doc en la página de Oracle y el de la microedición que es muy, muy triste. Básicamente, lo que nos va a dar es el estándar del lenguaje de los Java, los JavaX y un pelín de WT. WT, si no recuerdo, tenemos el objeto Graphics 2D, no sé si lo conocéis, con lo cual, tenemos el Graphics 2D, tiene funciones de bajo nivel de pintado en pantalla. Tiene un draw elipse, draw, pinta un arco, pinta un elipse, pinta un texto, el WT Font para la gestión de tipos de letra y alguna mierdecilla más, no mucho. Java.tv que es la base, antes de seguir, voy a dar una serie de conceptos muy grandes, es imposible en 45 minutos terminar haciendo una aplicación para estos cacharros, la idea es pasar muy por encima y que luego, si estáis interesados con la presentación, con los conceptos, podáis indagar un poquillo más, luego si dices, este veloce, pues un nextlet es el equivalente a los applets de Java.tv, todos los cacharros MHP ejecutan nextlet y nos da un ciclo de vida, ya digo, muy muy parecido a los applets de Java, inicio, parar, etcétera, tiene, igualmente, los puntos de entrada nos da una referencia a la pantalla para que podamos pintar sobre ella, etcétera. Es importante también comentar que no sé por qué San duplicó la definición de Exlet en dos APIs, en el de la microedición y en el de Java.tv, todos los de MHP usan el de Java.tv. Como curiosidad, Javi, que os dije que era este API extraño de Panasonic, definía una cosa que se llamaban Hublets, que era lo mismo, pero en su API. Creo que la página de Javi incluso ha desaparecido, lo cual es una pena porque hay cuatro cosillas restantes en programación de Blu-ray y PlayStation que son necesarias y al haber desaparecido es que no está disponible ni el Javadoc ni absolutamente nada. Vamos a ver un Exlet muy tonto, suponiendo que funcione lo que he traído. Por ejemplo, este. Voy a usar un kit de desarrollo no de Blu-ray sino de MHP, con lo cual tiene los APIs hasta Java.tv y MHP, pero carece de los APIs por encima de Blu-ray. Pero para hacer una prueba tonta nos vale. Este kit de desarrollo creo que se dejó de vender hace un tiempo. solo tengo sobre Eclipse 3 porque no funciona nada más moderno. Ahí está la aplicación. Básicamente lo que hemos puesto es un... ¿Por qué? Vale. Pero el Eclipse... Ah, no, el Eclipse tampoco sabe. Es que no sé... Bueno, la aplicación es... Lo que he hecho es añadido en una de las capas he puesto un overlay en transparente en rojo y le he puesto un botoncito. Como digo, en AWT no tenemos widgets gráficos. Con lo cual no tenemos la clase J... Bueno, Jbutton, ojalá, ni siquiera swing. Button, ni absolutamente nada. Pero Javi como tal tiene un subconjunto muy, muy básico de componentes gráficos que son así de tristes. Entonces, si yo le doy al OK, hola mundo. Bien. No tiene mayor... Voy a ver si puedo duplicar pantalla porque si no no me voy a enterar de qué es esta. ahora lo veo yo también. Vale. Por ver un poco cómo es la estructura de un XLED. Aquí estás. Básicamente, no sé si se ve más o menos. Tampoco quiero entrar mucho en código y no tiene sentido. Pero vamos, tenemos un XLED al que nos llega un contexto de aplicación. Del contexto de aplicación sacamos la pantalla y sobre la pantalla pintamos. En este caso le estoy añadiendo un botoncito que anda por aquí abajo. No, ni siquiera eso. El botón está hecho a mano con un rectángulo. Pues nada, ni siquiera tenemos el botón hecho. Con lo que como veis es... Ah, no, no. Sí, ya está. Aquí está. HTX Button. Pues ponemos... El caso es que es muy fácil el crear pequeñas aplicaciones. El vídeo que se estaba viendo detrás, creo que no lo he cerrado. Sí, sí, lo he cerrado. El vídeo que se ve detrás, en teoría, es la imagen de audio-vídeo que estamos obteniendo o la de la televisión o del vídeo. MHP no tiene funciones para controlar la reproducción. Con lo cual, lo único que podríamos hacer es escalar el vídeo, ponerle una ventanita al lado, etc. Pero con... En Blu-ray y PlayStation tenemos el control total. Seguimos. Bien. Importante. dado que no tenemos controles gráficos, los de Javi, no es nada práctico, súper triste, es feísimo, no permite configuración con skins, no permite prácticamente nada, y no tenemos ni su y no WT, nos toca crearnos, si queremos hacer aplicaciones más o menos serias aquí, nos toca crearnos nuestra propia biblioteca de componentes. Nosotros, yo estuve trabajando en estos APIs unos tres años, hicimos una biblioteca completa de componentes, luego os lo enseño un poquito. Esta biblioteca ahora actualmente pertenece al Ministerio de Industria a INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, creo que se llama. Lo digo por si alguien tiene verdadero interés en desarrollar algo, me llama y hablamos con la gente de INCIBE porque les pregunté hace dos semanas que por qué no lo abríamos como software libre y lo dejamos en GitHub por si alguien le da por hacer alguna aplicación chorra. Me dijeron que sí, pero que no tienen ni tiempo ni ganas de hacer el análisis de licencias para ver qué licencia se le pone, por qué hay código cogido un poquito del OpenJDK, etcétera. Con lo cual, si alguien de verdad se anima con esto, es una cuestión de que ayude un poquillo a hacer el análisis de licencias, se les hace una propuesta EUPL 1.1, GPL V2, LGPL, lo que sea, y con el análisis hecho se le pasa a la gente de INCIBE y si se le da todo el trabajo hecho no creo que haya problemas en sacarlo como software libre. Más cosas importantes, la usabilidad de las aplicaciones, no estamos en una pantalla, estamos en una televisión, normalmente la televisión se está a unos dos metros, la lectura es molesta, hemos mejorado muchísimo desde las teles de tubo, pero a nadie le gusta leer textos en una pantalla de televisión. De hecho, hay un tipo de letra que se llama tiresias que se creó específicamente para leer en televisiones, se usa la que se usa para los subtítulos, que es conveniente. La interacción se suele hacer por un mando a distancia, esto quiere decir que cuando la aplicación por lo que sea tarda un pelín en responder, uno no sabe si es que no le has dado bien al botón y le sueles dar 20 veces y al final se te mueve 20 veces más a la derecha o 20 veces más a la izquierda. Tienes que hacer ayudas visuales a la navegación, que parpadee el botón que le has dado, que haga un pequeño sonidito cada vez que le das una tecla para que tú te des cuenta de que le has dado una tecla. No será la primera vez que en un Blu-ray vemos que hay un menú de dos opciones, una en verde y otra en azul y no sé cuál es la que estoy seleccionando, pues claro, pasa verde, azul, verde, azul y ya que le estoy dando. Tonterías de este estilo, es de gente que no se ha parado a ver un poquito la facilidad de uso de estas aplicaciones. Y luego que el suponer que la gente va a conectar su reproductor a internet es muy suponer, evidentemente la Play sí, pero si tengo un reproductor de Blu-ray en casa, aunque tenga una entrada de internet o Wi-Fi, mucha gente no lo conecta porque no da grandes servicios, entonces para ver YouTube en un reproductor que tiene unas funciones realmente malas, hay mucha gente que no lo va a usar. Aprovechémonos de que tenemos 50 gigas de espacio en disco para verlo. Voy a enseñar, esto es a lo que yo me dedicaba hace seis años, que era hacer aplicaciones principalmente gubernamentales para ejecutar en reproductores de televisión con Java que nadie tenía. De hecho, él... No, pero era con dinero vuestro. Las últimas... Había una asociación dependiente del Ministerio de Industria que se llamaba Impulsa TDT, no sé si os suena o no. Las últimas estadísticas que dio es que el 0,5% de los reproductores de TDT en España, incluyendo hoteles y sueltos, tenían Java, 0,5%. Con lo cual, a mí me dio de comer, pero vamos... Voy a poner alguna aplicación para que veamos qué aspecto tenían. Las aplicaciones, ya en parte suponiendo que no las iba a usar nadie, están sin layouts, con lo cual, están pensados para ejecutarse a la resolución de la tele que yo tenía y nunca me di cuenta hasta hace poco preparando la charla que se ve todo descolocado cuando lo pones en una resolución un poquito más grande. Lo digo porque se va a ver bastante fea, pero no era tan tan fea. Esta es una que nos contrató el Ministerio de Industria, el MITIC, para buscar las gasolineras más económicas en tu región. Es el mismo servicio que estaba en web, solo que lo podías hacer desde la tele. Ah, no, se ve bien. Creo. Está cargando. No, no se ve bien. No, no se ve bien. La tele tenía que haber parecido en el cuadradito rosa, pues a mi tele era cuatro tercios, además, y esta es panorámica. Pero bueno, nos hacemos una idea de... Entonces, yo le digo lo que quiero gasolina 97, ¿en qué provincia? En Albacete. Le doy a buscar y me aparecen una sola gasolinera en Albacete. Son datos que me proporciona el Ministerio de Industria. El... La navegación, como veis, la hacíamos mucho con los botones de colores. Como curiosidad, si hacéis aplicaciones que estén destinadas al mercado internacional, los colores cambian de orden según la región. En Europa, Japón y Estados Unidos, los colores están en un orden distinto. Lo digo porque normalmente tú los pones en tu menú, en el mismo orden en el que aparece el mando a distancia. Es una tontería, igual que localizamos las aplicaciones, que prácticamente nadie se acuerda de esta tontería. Vamos a ver otra. A ver si consigo qué. Esto es una aplicación que hicimos para poder consultar tus cuentas en Caja Castilla-La Mancha. Podías ver movimientos con las tarjetas, etc. Esto fue un proyecto que se hizo en colaboración con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, el Ministerio de Industria, Caja Castilla-La Mancha y el propio Impulsa TDT. Esta aplicación nunca se llegó a publicar porque y eso que en Alcázar de San Juan se repartieron varios miles de descodificadores de TDT con Java entre la población para usarlo como un entorno de pruebas controlado. Necesitábamos por decirlo de alguna forma se quería poner un entorno de pruebas más o menos controlado con varios miles de ciudadanos. Supongo que aparecerá. Si no, nos hacemos una idea de cómo era. ¿Se ha soltado una excepción o algo? Sí. Pues nada. Caja Castilla-La Mancha nos quedamos sin verlo. Vamos a poner un último por no estar aquí probando aplicación en chorros toda la tarde que además queda muy poquito tiempo. Y quería enseñarlo con el cacharro este. Digo porque esto a mí me interesa sobre todo para que veáis si no os dedicáis al desarrollo de juegos chorras como ya digo el pinball que viene en Iron Man o alguna tontería de ese estilo y hacéis aplicaciones del ámbito educativo o si es juegos de verdad no puedo ayudar porque nunca me he dedicado a eso. Pero aplicaciones educativas más o menos nos dan una idea del aspecto que pueden tener. Otro que ha reventado, ¿no? Pues nada. No me entretengo más en esto. Este kit de desarrollo lo fabricaba una empresa que se llamaba Osmosis que hacía como el 50% de las implementaciones de Java para los CDTs. La empresa desapareció hace poco y además necesita llave de un dongle de estos de USB para evitar piratería con lo cual poquito nos vale para absolutamente nada más. Entrando ya en el API BDJ. El API BDJ nos da acceso a una serie de cosas bastante interesantes. Lo primero nos da acceso al almacenamiento local. Casi todos los reproductores de Blu-ray tienen una pequeña memoria flash para tener almacenamiento. Esto es bastante y bastante interesante en cualquier aplicación en la que queramos como mínimo guardar el estado. De hecho, si entráis en la Play si tenéis Play hay una sección de datos guardados de Blu-ray veréis que hay aplicaciones como que no tienen sentido por ejemplo Sonrisas y Lágrimas que solo tienen los menús ocupa dos megas ahí de almacenamiento y dices ¿qué ha guardado ahí? ¿Y por qué estás tú viendo Sonrisas y Lágrimas? En general la parte más importante que tenemos en BDJ es el control exhaustivo del audio-vídeo es lo que nos va a poder permitir coger no como fichero sino de la propia película fragmentos de audio fragmentos de vídeo y hacer lo que queramos con ellos. Eso a mí es lo que me da mayor potencia porque puedo coger si estoy haciendo un tema educativo o la parte del cuerpo humano sobre imponerlo poner ejercicio si estoy en una educación de idioma repetir la misma frase hasta que el tío haga el feeling de Blancs correctamente o el control total. Hay una parte importante además que nos proporciona BDJ que es la posibilidad de hacer animaciones con un frame rate controlado. En MHP no hay una función para eso y si intentamos pintar una imagen tras otra imagen jamás obtenemos un frame rate estable. Con lo cual la única solución era hacer un vídeo que sí que lo teníamos y luego ponerlo pero aquí parece una tontería pero nos es bastante interesante. Como decía BDJ voy un poquito más rápido estoy viendo se me acaba el tiempo no quería extenderme demasiado. BDJ es un API que se creó para hacer menús avanzados de esta forma los discos tienen dos modos el modo heredado de DVD que hereda el mismo lenguaje de scripting que es muy 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 tonto tiene funciones en pantalla y puedes ir cambiando y tal y el modo BDJ que es una JVM completa. Lo que tenemos es a mí las partes que yo destacaría imágenes de alta calidad transparencias el estándar te dice que hay un mínimo de tres niveles de transparencia que es completamente transparente que no se ve completamente opaco que es no veo lo detrás y 50% la mayoría de los reproductores implementan bastantes más niveles de transparencia con lo cual pero hay que tenerlo en cuenta siempre para no porque si tú pones un 80% de transparencia en los que no lo tengan van a redondar a 100% con lo cual no lo vas a ver o lo vas a ver completamente opaco hay que jugar un poquito. Puedes tener distintas aplicaciones si tienes una aplicación invocar a otra aplicación también es importante para no tenerlo todo en el mismo disco tienes animación en esa velocidad estable puedes por supuesto imprimir textos en pantalla mezclar el audio que eso a mí me parece también muy muy bueno porque yo puedo coger el audio de la película y meter otro stream de audio y mezclarlo en tiempo real depende de lo que estéis usando puede ser interesante especialmente por ejemplo si estoy trabajando en un juego absurdo lo que no voy a hacer es quitar la música de fondo para meter el efecto evidentemente tengo que hacer una mezcla de ambos en tiempo real y la impresión de imágenes sobre el vídeo esto es tiene un sistema de capas por decir una forma tiene normalmente cuatro capas donde mías son la que está por debajo del vídeo y la que está por encima del vídeo entre medias tenemos la capa de vídeo y la capa de subtítulos la capa de subtítulos hasta donde yo sé no la puedo tocar con lo cual puedo poner cosas por debajo poner cosas por encima con transparencias texto animaciones imágenes yo creo que da bastante bastante juego para hacer aplicaciones aplicaciones curiosas vamos a montar un entorno de desarrollo que es lo importante yo tengo uno de pago no es lo normal este entorno cuando yo los compraba solían estar sobre los 500 euros el plugin de Eclipse lo que suelo hacer es primero tienes que solicitar los hard a la Blu-ray Disk Association ya no existe el correo en el que yo lo pedí y lo he perdido si alguien encuentra este fichero en Google viene de donde no aparece felicidades esto es importante no por el stab que ahora vemos de donde lo puedo sacar sino por el javadoc a mi lo que me interesa es el javadoc porque si no tengo el javadoc del API lo voy a pasar bastante mal el gem de MHP perdón el API de MHP igualmente con el javadoc tampoco lo encuentro no sé que he podido hacer con ello y luego las partes más de SAN que son javatv la parte de SSL porque esto hereda de hace mil años la parte de CDC todo esto sí que sigue disponible para descarga con javadoc que la página de Oracle para compilar como mínimo lo mejor es robar los javadoc de una aplicación comercial porque cualquier aplicación por ejemplo el Power DVD de Cyberlink que evidentemente reproduce Blu-rays con lo cual tiene su máquina virtual especial tiene los javadoc con lo cual si quiero compilar me va a faltar el javadoc pero lo tengo estaba viendo en foros la gente lo está sacando ahora de Nero Nero que también tiene para hacer pues también tiene ahí los javadoc con lo cual para compilar lo más cómodo es que cojáis los javadoc los ponéis en el Boot Class Path digo no en el Build Pad Eclipse si usáis Eclipse y ya por lo menos podemos compilar interesaría ver que vemos en un y lo he traído sí que vemos en un en un Blu-ray comercial a ver si me da tiempo básicamente esto está sacado de Iron Man en Iron Man tenemos un montón de código ofuscado que no nos dice gran cosa más una serie de código no ofuscado del de los kits de desarrollo que han usado ellos esto es importante porque da bastante idea de como hace la gente las cosas de hecho hay una cosa bastante curiosa y es que no es broma que esto está sacado de Iron Man pero es que estos son subtítulos de una serie y no o sea lo he mirado por internet y estos son subtítulos de otra serie es decir la gente corta pega se te queda en el este se te queda yo una tontería pero estuvimos depurando aplicaciones de terceros de una empresa europea y tenía restos de creo que era de buscando a Nemo dentro o de Cars de hecho no me acuerdo de que serie esta pero os puedo asegurar que esto no es de Iron Man pero bueno el caso es que lo que quiero llegar con todo esto es que dentro de esto tenemos código no ofuscado que nos puede dar bastantes ideas de como hacer cosillas por ejemplo esto está sacado de Piratas del Mar Caribe 2 la que no tiene a Penélope Cruz ahí no quiero comprar la licencia y aquí es que está hecho pues tenemos el digamos el código completamente limpito para descompilar y ver que hay desgraciadamente en este disco no está hecho un entorno de programación está hecho un entorno de autoría con lo cual los entornos de autoría generan código Java de forma automática con lo cual aquí no tiene un especial un especial interés volviendo a la para la presentación una vez que tenemos el entorno como mínimo para poder compilar yo os digo yo por pronto el Java TV lo puedo ejecutar no la parte Blu-ray pero si la parte MHP la puedo ejecutar con este cacharrillo que todavía lo conservo de cuando me dedicaba a esto pero ahora es que yo creo que ya ni venden eso con lo cual nos toca montar un disco la estructura de un disco Blu-ray no es especialmente compleja pero tenemos que tener los recursos en unos directorios en unos formatos mis recomendaciones que cojáis cualquier entorno creo que enero deja hacer Blu-rays de vídeo con tus vídeos caseros pues los se ponen ahí y ya sobre eso en el directorio de Hars metemos los Hars hay un libro creo que lo he traído lo he traído pero no sé dónde anda hay un libro muy bueno de Bill Food Bill Food es una de las personas de Sun que ayudó a crear la especificación de Java para Blu-ray que se llama HD Cookbook el libro de cocina de la alta definición que tiene un montón de recursos documentación código de ejemplo y a mí lo que me gusta es que tiene un disco precreado con un montón de streams de audio-vídeo para empezar a jugar sobre ello me gustaría que viéiséis antes de que me echen no me va a dar tiempo ejecutar aplicaciones principalmente porque no sé por qué cuando esto sale fuera de la red que tengo dado de alta contra la VPN de Sony no funciona yo voy a entender que está pidiendo permiso a casa pero no lo tengo muy claro esta es una play de desarrollo específica para depurar aplicaciones Java no es el modelo normal del modelo normal de desarrollo esto tiene todos los menús vacíos menos uno para verlo rápido básicamente podemos pasar muy rápido para que veáis las características del hardware y valoréis si os metéis aquí si necesitáis algo de este estilo podemos cambiar para que vea el círculo sabéis que en Asia el círculo es el aceptar y en Europa el círculo es el volver no sé si alguien ha usado una play japonesa podemos cambiar la región podemos quitar y poner el HDCP tenemos modo release y modo development podemos poner problemas de red podemos hacer que los paquetes no lleguen que los paquetes vayan corruptos que la red vaya lenta a propósito para probar nuestra aplicación en condiciones molestas este cacharro tiene dos interfaces de red como todas el inalámbrico y el cableado con el cableado vamos a meter aquí la consola Java en el PC y podemos depurar y con el inalámbrico es el que usan las aplicaciones y ya está básicamente lo que a mí me da vale esto de utilidad son dos cosas primero puede ejecutar el Blu-ray teniéndolo en disco duro en el PC es decir esta Play monta el disco duro del PC y lo usa con lo cual no tengo que estar tostando discos regrabables cada poco y segundo veo la consola Java no me hubiese gustado que veis una aplicación aquí pero me van a echar ya no tiene ni siquiera tiene para apagar por menús consideraciones finales los entornos Blu-ray son extremadamente heterogéneos las aplicaciones se comportan muy 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 distintos hay reproductores chinos que tienen el procesador justito justito para la parte Java y un reproductor de PC o una Play que les sobra hay que hacer benchmarking hay que trabajar siempre sabiendo cuál es nuestro público si voy a hacer una distribución masiva tendría que funcionar en un Philips un Sony un Samsung de gama baja a lo mejor en un chino mira lo siento pero no pero si en los reproductores de gama baja hay gente en este caso Sony Panasonic que se dedican además a testear el disco que yo haya hecho un disco y me funcionen dos reproductores no significa ni de lejos que el disco vaya a reproducirse en todos los reproductores del mercado hay empresas a mi me gustan los Panasonic que le das el disco y te pasa un informe de que has hecho mal este fichero te falta este le has puesto una mayúscula y tu reproductor se lo come pero puede que no el formato no es exactamente el que te dicen con lo cual conviene si vamos a hacer una distribución masiva de aplicaciones yo lo que considero es que hay que apoyarse a una distribuidora de Blu-ray es decir no mi idea es aportar valor añadido a las producciones actuales o a gente que se dedique a producción de audio video no meterme yo a hacer películas con Java detrás el libro que os decía este libro que escribió Bill Food hace mucho mucho tiempo de hecho se habla también de HDDVD que eso es una cosa que desapareció hace muchos años tiene código de ejemplo tiene un CD con recursos tiene parte del API tiene de todo software comercial a mi me gusta mucho Blueprint pero es un software bastante caro Blueprint para que nos hagamos una idea cuando yo lo pregunté que es una versión bastante más antigua tenía un coste de licencia de 50.000 euros ¿por qué? lo pongo así no se importa Blueprint de Sony antes era de Sony Pictures ahora Sony Creative Software tiene un coste de licencia de 50.000 euros más 10.000 euros de mantenimiento anual con lo cual tenemos que tener muy claro si vamos a amortizar este tipo de licencias y en general lo que hemos visto es para que veáis un poquillo que en muchos cacharros hay una máquina virtual Java que es muy fácil de programar es bastante complejo de probar pero que da digamos alas a cierto tipo de aplicaciones como digo yo antes aplicaciones atípicas que pueden abrir nichos de mercado nuevos pues ya se me puede ocurrir una aplicación estupenda para móviles y seguro que hay ya 600 en la Pestore con mi misma idea estupenda que ya la han lanzado antes pero cuando yo lanzo una aplicación en Blu-ray es muy probable que sea el primero ahora tengo unas dificultades de entrada pero es fácil de verdad hacer cosas vistosas cosas que llamen la atención lo de Juegos del Hambre que hemos visto antes era una empresa muy pequeñita lo presentó creo que a Sony Pictures igualmente Sony Pictures le encantó y lo están ahí cuando yo me uní al proceso de Sony lo que hice fue lanzar una idea un papel a Sony Computer Entertainment en Europa les gustó la idea y metieron pasta nos dieron los equipos de desarrollo y metieron ellos pasta porque les pareció una buena idea para complementar a la gente de Sony Columbia TriStar entonces que da una idea de estamos en un mercado raro pero justo por raro tiene más oportunidades que los mercados que están ya muy 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 trillados como móviles o hacer una aplicación para PC o etcétera etcétera si cualquiera le interesa esto no dudéis en escribirme os paso los recursos que tenga código ejemplo el software no debería pero quizás y lo vamos viendo pues muchísimas gracias a todos bueno muchas gracias por la charla y alguien tiene alguna pregunta alguna rápida no nadie nadie tiene una pregunta pues nada muchísimas gracias gracias aplausos gracias Gracias por ver el video.